Siempre hemos tenido algo para arreglar juntos, el clúster, los diamantes o el spinel, no sé cómo ser un amigo sin algo para arreglar, pero no lo puedo hacer más. Episodios 11 y 12 de Steven Universe Future. Anteriormente ya habíamos hablado de que Steven estaba camino hacia una depresión bastante profunda, pero no habíamos hablado tanto de lo que pasa con su crisis de identidad una vez que ya ha reconocido que tiene un problema. Y justo estos episodios nos van a servir para que nosotros entendamos exactamente hacia dónde va con ello la serie. El episodio decimoprimero trata sobre Peridot y él tratando de ver un reboot de su serie favorita, ese romance que tanto veía con Lapis Lazuli y por el cual se obsesionaron con la trama. Recordamos que esto ayudó a que Peridot se integrara a la Tierra y decidiera aceptar su vida como una Crystal Gem luego de llamar a Diamante Amarillo una tonta. Ahí lo tenemos, era como que un vínculo entre ellos, Lapis Lazuli quien sabe dónde quedó, pero bueno, ahí siguen Steven y Peridot. Él intentó grabar un episodio y resulta que esto se ve interrumpido por un sueño que él tuvo donde se siente excluido de una fiesta donde todos sus amigos están participando. Naturalmente, podemos analizarlo bastante simple porque, la verdad es que como les he dicho anteriores veces, es muy transparente todo lo que vemos. Obviamente, la caja, o bien la casa, representa el futuro. Las decisiones nuevas que están tomando sus amigos están representadas, mejor dicho, por esta fiesta. Él, en una crisis de identidad muy terrible, al borde de la depresión, no sabe cómo poder entrar a este futuro. No sabe cómo poder participar en la fiesta, cómo decir, yo también quiero hacer cosas nuevas, quiero tomar nuevas decisiones. A lo largo de la serie vimos que Steven creció en la guerra, pero las Crystal Gems, así como otros personajes humanos, tenían una vida previa a la guerra. Entonces, para Steven, no es tan fácil ajustarse. Empieza a dudar de quién es él mismo. Solía ser la persona que ayudaba a todo mundo en tiempos de crisis. Era más fácil atenderlos porque, cuando uno tenía que resolver los problemas con la urgencia de que alguien más grande podía venir, no solo a intimidad, sino también a atacar y hasta aniquilar. Había que resolver las cosas rápido. Todo mundo tenía los sentimientos a flor de piel, dispuesto a hablar porque estaban en una tensión, bajo una presión increíble. Y Steven estaba allí para atenderlos a todos. Era como una especie de enfermero. Pero ahora que la guerra terminó, todos buscan recuperar sus asuntos. ¿Dónde se quedaron? Y dice, no, yo me quedé aquí. Bueno, las cosas ya no resultaron. Tengo una personalidad constituida. Voy a seguir trabajando en ella. Steven tenía una personalidad construida a partir de la guerra. La guerra se acaba. Ya no hay a dónde ir. Peridot es ignorante de toda esta situación que él está sufriendo. Y dice, bueno, tienes este poder de soñar y que quede grabado en una cinta. Vamos a intentar hacer nuestro propio reboot porque resultó que esta porquería de serie de reboot es una basura. Tiremosla a la porquería. Fuera, hay que desecharla, reescribir nosotros lo propio. Incluso Peridot hace un storyboard. Se esforza muchísimo y dice, vamos a hacer algo mejor que lo que estos sujetos intentaron. Somos mejores escritores. Somos más creativos. Venga, adelante. Como buenos fans, nuestro fanfic. Pero Steven, cuando intenta hacer esto, empieza a tener sueños donde se manifiestan partes de las cuales él ya es consciente. Empieza a ver a las diamantes amarillo y azul. Una como delfín, otra como piña. Las Crystal Gems empiezan a aparecer. Todo empieza a formar parte de la historia que él intentaba representar junto con Peridot. Su sufrimiento lo está embargando, lo está abrazando, lo está asfixiando. Tan fuerte que el sueño de esta historia de romance queda desvanecido. Y solamente se ve la congoja de Steven por no formar parte de ningún vínculo social actualmente. Eso es lo que él siente. Que todos están caminando hacia adelante mientras él se tiene que mantener en las mismas. Esta crisis de identidad lo está llevando a que no se sienta capaz siquiera de dar un paso sin tener miedo. De quedar lejos de la dinámica social. Que todo el mundo hace las cosas normales, hace cosas nuevas, puede seguir avanzando en ese futuro. Y él dice, bueno, es que yo ni siquiera sé patinar. Lo cual nos lleva al siguiente episodio. Pasa que el episodio décimo segundo inicia con Steven manejando hacia una fiesta que va a haber en un patinódromo. Bismuto está con Perla, Connie está con Steven y todo parece una cita doble, ¿sí? Pues no. Resulta que Perla quiere encaminar a Bismuto a que conozca a más humanos para que haga más amigos. Mientras que Connie simplemente se encuentra con dos de sus compañeros de clase. Bismuto empieza a patinar, empieza a divertirse, pero después de un tiempo dice, bueno, yo lo que quiero es, pues, volver a conectarme con Perla. Porque antes de la guerra y todo eso, pues, Perla era cierto tipo, ¿no? Un poco más rebelde, más... Y ahora la veo tan cambiada, tan distinta. Y, pues, quiero saber qué ha pasado en tanto tiempo que no nos hemos visto. Digo, ya construí la Dillon Homeschool, ya atravesamos toda esta situación de las diamantes, pero bueno, y ahora, ¿qué sigue con nuestras vidas? Ya podemos ser libres. ¿Qué sigue para nosotros? Steven está patinando, o mejor dicho, no puede hacerlo. Connie sí puede y se va. Lo deja ahí y le dice, sí, tú sigue hacia adelante, tú patina, yo ahorita lo logro. A ver cómo le hago, voy a intentar resolverlo solo. ¿Cómo saber que una persona está teniendo problemas, ya mentales, de calidad grave? Es cuando lo vemos que todo lo intenta hacer solo. Y acaso algunos podrán cuestionarme, pero ¿no se supone que tú debes de permitirle a las personas ser independientes y hacer las cosas por sí mismas? Y yo te digo, sí, pero no del todo. Para cada actividad necesitamos siempre una guía. No podemos simplemente intentar hacer las cosas por nosotros mismos, porque empezaremos a reinventar la rueda. ¿Y a qué me refiero con esta expresión? Que es bastante conocida, de hecho. Simplemente a que problemas que ya tienen una solución, nosotros tratamos de encontrársela. Y creemos que nuestro modo es algo muy distinto de lo que otros ya han pensado, cuando no es así. Otra gente ya ha pensado otras cosas, las mismas cosas, o incluso otras más efectivas. ¿De qué te sirve estar experimentando y dándote topes si no vas a descubrir muchas cosas que ya están pensadas? ¿No estás descubriendo alguna especie de cura para alguna enfermedad? ¿No estás creando algún tipo nuevo de ingeniería? ¿Estás atendiendo tu vida personal? Mucha gente a lo largo de siglos se ha sentado a pensar cómo resolver sus problemas personales. Está en libros, y hay gente que ha leído esos libros y los ha conjuntado para crear metodologías de atención clínica. Incluso si uno dice, bueno, es que es demasiado complejo eso de mandar a Steven a terapia. Bueno, vamos con lo más básico. Cada persona que tú conoces ha experimentado cosas, tiene una experiencia propia. Y las preguntas, ¿cómo harían ellos para resolver el problema que tienes tú? Te brindarían perspectivas distintas. Y tú allí podrías barajar tus opciones y decir, bueno, puedo tomar esta o tomar la otra. O decir, voy a tomar un poquito de cada una para atender lo que me está pasando. Porque se los reitero, uno no descubre quién es a través de la introspección. O de estar solo, de irse a un retiro y meditar. No, uno descubre quién es a través del contraste con otras personas. Porque ahí es donde uno aprende a distinguir qué muros podemos atravesar y cuáles ya no queremos. Muros que creíamos demasiado infranqueables, que resulta que simplemente los podemos derribar con un solo dedo. Naturalmente, Connie no es una experta en atención psicológica. No lo estudió, ella quién sabe que está estudiando. Y ve a Steven como una de esas crisis que está atravesando él casi siempre. Ese bueno es que el pobrecito no va a la escuela, casi no se integra. Y ahorita tiene este problema y lo ve como la gran cosa, no saber patinar. Siente que porque él es una gema mitad humano, se le complica a todo el mundo. Y digo, bueno, fue criado por gemas, entonces hace un gran asunto por nada. Simplemente le voy a decir tranquilo, nos volvemos Steve-Oni y tan tan. La vida sigue su curso, seguimos felices. Pero no se percata de que realmente lo que sucede con Steven es que... Primero, al distanciarse de ella porque no puede patinar. Y luego ir corriendo hacia ella para poder integrarse, ayudada por Bismuto. Él estalla. Él tiene ahí un quiebre. Y le confiesa un montón de cosas en una forma que Connie minimiza y dice, bueno... Por lo que ya mencioné. Mientras Steven está desbordándose, está al borde del llanto casi. Dice, es que no sé patinar, entonces tal vez ya no soy lo suficiente bueno para ti. Porque soy un inútil y tú sigues avanzando y yo no puedo. Estoy atorado, estoy estancado y lo que se estanca se pudre. Me estoy pudriendo, voy a morir solo, maldita sea. Alguien ayúdeme. Y justo eso va a llevar a Steven a más crisis. Y por supuesto que nosotros decimos, pero logró resolver al final del episodio todo. Él agarra, patina junto con Connie. Y consigue elegir la canción y hasta logra ayudar a Bismuto con Perla. Entonces, se resolvió la crisis, ya no va a pasar nada. No. Este tipo de crisis describen cierta línea. Van primero recta, 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 todo normal. De repente, hacia abajo. Tantito. Y la persona trata de levantarse más y se esfuerza un poquito más. Y luego de eso, va cayendo. Y luego se vuelve a esforzar más y así va. Y así, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Hasta que su estado de ánimo va decayendo más de lo que sube. Decae más, decae más, hasta que él cansa la depresión. Hasta que ya no puede hacer nada, se siente inmovilizado. Y luego, hace unas proyecciones mentales sobre lo que podría o no ocurrirle. Que le impiden moverse, que le impiden avanzar. Duda de todas sus acciones. Si hago esto, me voy a equivocar. Pero si hago lo otro, también me voy a equivocar. ¿Y qué será peor? Bueno, quién sabe. Pero sea lo que yo decida, va a salir muy mal. Y entonces, ahonda la crisis. Y pues la solución la tiene a la mano. Hablar con sus amigas, las Crystal Gems. Hablar con Connie. Y no solamente como lo hizo en estos episodios de, te cuento lo que me está pasando. La otra persona dice, ay, no es importante, sigamos con nuestras vidas. No. Hay que hablarlo largo y tendido. ¿Por qué? Porque hay que tomarse siempre los problemas personales con seriedad. No demasiado en serio, como la persona ya con crisis, que duda de todas las consecuencias. Sino tomárselo con seriedad de decir, bueno, ¿cómo lo puedo resolver? Ver, bríndenme alternativas y voy a pensar en lo mejor que pueda hacer. Y si me equivoco, puedo repetir el proceso, tratar de encontrar fallos, tratar de encontrar fortalezas y vamos hacia adelante. Vamos a tratar de recuperarnos. Y obviamente esa es la labor del psicólogo. Cuando la persona está en crisis y atiende a clínica, tienes que decirle, bueno, mira, esta es la perspectiva. Todo parece que te está abrumando, pero los problemas no son más grandes que tú. No es algo que te vaya a aplastar, no te dejes oprimir del todo. Tienes alternativas, tienes voluntad. Y volvemos al tema de Jean Paul Sartre. Si algunos vieron otro video de otro canal, ya saben a cuál me refiero, lo entienden. Y si no, les explico. La libertad es lo que tú haces con lo que te hicieron a ti. Así de simple. Te pudieron haber hecho lo que fuera, como decirte, tienes que ser Rose Quartz, Rose Quartz, Rose Quartz. Pues bueno, Rose Quartz ya no importa. Y tú te esforzaste toda tu vida y dijiste, voy a ser como Rose Quartz. Oh, ¿cómo que ya no importa? Entonces, ¿quién soy? Dices, bueno, ya no importa. Que aprendiste de eso. ¿Qué más puedes hacer? Y no solamente lo resuelvas tú. Vamos a sentarnos en conjunto a pensar cómo podemos hacer que esto funcione. Cómo te puedes sentir mejor. Y así resolver la crisis. Tiene dos caminos. Obviamente sabemos que uno es demasiado complejo para la serie, que es el de simplemente ir a atención clínica. Pues está el de hablar con tus amigos. Lo cual, por desgracia, hubo un spoiler por allí que nos dijeron, Steven no va a ser. Va a dejar que su mente lo afecte, que lo abrume. Va a permitir que eso altere sus poderes. Y entonces terminará aplastado por lo que siente. Y solamente va a poder resolver este conflicto hasta que haya la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Ese rechazo que tiene Asia Rose Quartz diagonal Pink Diamond. Una vez que resuelva los conflictos con su madre, empiece a comprenderla. Empiece a decir, bueno, tal vez yo no habría sido como tú de estar en tu situación. Pero eso no tiene por qué afectarme a mí, porque soy una persona distinta. Bien dicen que los padres están para traumar a los hijos y los hijos están allí para destraumarse. Y a su vez, si deciden hacerlo, tener hijos y traumarlos. Es un mundo imperfecto. No hay utopías. Podemos caminar hacia ellas, pero tristemente no existen. Por eso se llaman utopías. Ningún lugar. Nos vemos en la próxima edición de análisis de La Caravana del Misterio de Sebastián Deray. La Caravana del Misterio de Sebastián Deray.